Buenas gente como va soy Benzin310887 en una entrega más para el canal de Bloodborne y hoy vamos a ver cómo conseguir el cáliz de ritual corto o de ritual breve está bien que nos va a servir para hacer los online en Bloodborne está bien vamos a crear un ritual el cáliz de tumba interna inferior o trastumba inferior los requisitos de sangre de ritual 3 pide 6 y ojo inyectado de sangre pide 6 también le damos a calabozo fijo compartido y realizamos el ritual tenemos que llegar a la profundidad 3 una vez que llegamos a la profundidad 3 tenemos que ir a matar al jefe que tenemos en la profundidad 3 está bien ese es el que nos va a dar el cáliz de ritual corto a mí me dio en los fragmentos de piedra de sangre idénticos pero a ustedes le va a dar el cáliz de ritual corto soy Benzin310887 si te gustó el vídeo por favor no olvides suscribirte comentar dale like y compartir el vídeo nos vemos en una próxima entrega